La ignorancia es un deseo y lo que veo me destroza Abunda el necio que te da desgracias alborosas Si pudierais disfrutar del bienestar que este hombre goza Pero lo exceso es tan difícil como raro Tu cara de guarro en un caro carro no se emboza Yo soy rey bajo mi ley no sobre tu carroza Y si tu poder rebosa dime por qué se reboza En bienes materiales sin los cuales solloza Cuidado por si algún día te estalla la armería Yo soy rico chico no es ninguna tontería Pero mi capital es mental así que diría Que tenemos distintos conceptos de economía Pese a nuestras diferencias también soy materialista Comónima palabra pero cuya excepción dista No soy un consumado y consumido consumista Sé que todo es materia hasta lo que no está a la vista Tal vez llamarlo energía sería más conveniente No creo en una forma sin materia independiente Porque no soy creyente y mi mente busca causalidades Las casualidades no son suficientes Soy pragmático no dogmático El saber es mi templo ejemplo de pensador paradigmático Escribo por los codos todo de modo automático Mi cerebro opera como un programa informático Compongo seis segundos en treinta hasta demostrado Sin estribillo y letras con un brillo destacado ¿Cómo lo hago? ¿Acaso tengo un don inusitado? Es que plasmo en poco tiempo lo que pensé en demasiado Que soy súper dotado Bueno pienso en lo que quieran Y van a hacerlo de todas maneras Yo ya lo he dicho muchas veces pero no se enteran La diferencia entre ser listo tanto radica en lo que prefieras Paso reflexionando la mayor parte del día Y estudio tantas horas como nadie más lo haría Pero será cuestión de biología Supongo que podría tener que ver esto con lo bien que compongo La inspiración es el pretexto de una mente opaca En otro contexto sería una posesión demoníaca Sigue con tu conceptión astrusa tumbado en la maca Solo precisamos al que excusa su mente opaca Esto de acabar no lo puedo consentir Se trata de educarte o evitar presumir Y listo mis habilidades ya se han visto Ahora es vuestro turno Superen al maestro les insisto Que yo no quiero un trono sobre cadáveres fríos Que hastío acaso alguien se piensa que lo ansío Ojalá vengan mejores poetas aún confío Apuesto a que me sacaran de este puesto que ahora es mío Disfruto de poseer este saber profundo Concomente mi distancia y mi arrogancia frente al mundo Redundo en pensamientos fecundos y lo circundo Hallando paz en su paz como un voraz meditabundo Soy un hombre de conocimiento mi estatura No la mide el arca y cabara de tu cultura Hay una gran diferencia aunque te cueste verlo Me importa más saber algo que aparentar saberlo Nada más patético contemplo que un stop Ridículo, montículo de la cultura pop Quítate el monóculo, garrulo de latón Que los mayores patanes se piensan que no lo son Mi duda permanece sedentaria No me fío del tumulto Consulto siempre la fuente primaria Quiero información de precisión, una plegaria O de otra manera, mi información será precaria Veo dos grandes males, la ignorancia y la mentira Y la segunda la sustenta, la primera así que mira Cortemos la cuerda de su melodiosa lira Cuando la ingenuidad marcha todo engaño se retira No pienso seguir la afinación de un diapasón Que no respete la escala musical de la razón Si tú quieres adelante, ignorante, baila su son Aferrate con tesón a cualquier otro blasón Veo dos grandes males, la ignorancia y la mentira Y la segunda la sustenta, la primera así que mira Cortemos la cuerda de su melodiosa lira Cuando la ingenuidad marcha todo engaño se retira No pienso seguir la afinación de un diapasón Que no respete la escala musical de la razón Si tú quieres adelante, ignorante, baila su son Aferrate con tesón a cualquier otro blasón